Aquí venden caguamas, que chingón eh, también cervezas porque aquí el tequila nos pone más calientes eh Muy bien mi gente, deja cantar una de vosotros, Alfredo Jiménez, así como que dice No vale nada la vida, la vida no vale Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso en mar abatido, la vida no va a dejar ¡Baila! No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada El Cristo de estos años, el cielo es jubilante Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de estos años, el cielo es jubilante El cielo es jubilante Esa es mi gente Y ahora, le vamos a cantar a las mujeres que no saben valorar a los hombres fieles